Buenos días, buenos días, querida familia, psicólogos y psicólogas del Tralero 503 y su catarsis política. Ahora venimos con un pequeño blog de queja ciudadana, una queja ciudadana señores. Hay que tener cuidado para ser una queja ciudadana, hay que tener manera de hacerlo, ¿verdad? Y siempre con mucho respeto. Se me ha informado, a mí ha llegado noticia, y esto es grave gente, la verdad que sí, es grave. Que en Son Sonate, algunas unidades de salud no tienen dinero ni para comprar gasolina para las ambulancias, no digamos medicinas. Creo que la compañía que se encarga en, ¿cómo se llama?, en proporcionar, distribuir todas estas cosas, ya sean medicina o vales de gasolina, es Simbasi, Simbasi o Sibasi, Simbasi, algo así se llama. Y esta queja ciudadana, le espero en Dios que llegue a oídos de los señores Mauricio Ortiz y Raúl Chamagua. Especialmente con Raúl Chamagua, el diputado Raúl Chamagua, que hace poco subió un tuit, un ex, donde llamaba al pueblo a algunas personas desorientadas. Bueno, señor Chamagua, quizás pueda ser que hayan gente desorientada aún, pero éramos aún más desorientados y abusados por todos lados cuando nos dirigían los anteriores partidos del Salvador tradicionales, como Arena y FMLN. Y el presidente hoy en día, Nayib Bukele, nos ha dado, nos ha regresado. Una de las tantas cosas que tenemos hoy en esta salud emocional y mental que estamos atravesando en El Salvador es esto que hoy podemos hablar, que nuestro presidente no tiene miedo de escuchar a la gente. Por eso dije hace un momento, tenemos que hacerlo con mucho respeto. Hay personas que piensan, y esto lo digo ya en buena onda porque sí he hablado con estas personas, quien le pierden credibilidad al presidente. O sea, culpan al presidente todo. Miren, el presidente es el que mejor ha hecho las cosas en estos últimos 30 años. Lo digo yo, lo decimos todos los salvadoreños de pie. Es lo mejor que hemos tenido. Y el presidente está cambiando El Salvador. Y hay un proceso, ahora bien, que todavía hay fugas. Claro que sí. Hay militantes de nuevas ideas, infiltrados. Claro que sí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero se va a ir limpiando, se va a ir dreneando el pantano. Yo le digo a estas personas, el precio no tiene la culpa. En El Salvador se ha distribuido el dinero. Lo que las unidades de salud de cada departamental está designado a recibir. A mí no me cabe cómo es que en la unidad de salud, por ejemplo, la de Son Zacate, en Son Sonate, tienen que hacer ventas de comida. Ventas de comida para recaudar dinero, para comprar gasolinas a las ambulancias. Hombre, que alguien me diga a mí, en mi trabajo hicimos ventas de comida porque falleció la mamá de fulano, el papá de sudano, el hermano de mengano. Y le vamos a ayudar, ¿verdad? En este su dolor, en este sufrimiento, en este problema que está teniendo, por lo menos, a que sean un poquito más desahogados económicamente porque son gastos que se hacen durante un tiempo fúnebre. Eso es entendible. Claro que me digan que algunas unidades de salud en Son Sonate, como por ejemplo la ya mencionada en Son Zacate, estén haciendo ventas de comida para recaudar dinero porque los vales, van a pedirle los vales de gasolina a la Simbasi y no se los dan, que no han llegado, que no hay, se acabaron. En fin, un montón de excusas. Señor Raúl Chamagua, señor Mauricio Ortiz, diputados de Nueva Idea, por Son Sonate Centro, ese es el deber de ustedes, no el presidente. El presidente ya fundó las bases, ya tenemos las bases sólidas, ahora necesitamos empleados del pueblo que se encarguen de administrar bien las cosas. Y yo les pido de todo corazón, encarecidamente, que hagan, investiguen qué está pasando, por qué, cómo así que unos empleados, unos enfermeros y enfermeras tengan que hacer ventas de comida para recaudar fondos. Y si este problema, querido amigo salvadoreño, está pasando en otras partes del Salvador, en otras ciudades, en otros municipios, denúncienlos, denúncienlos. El presi no se va a molestar con ustedes, no. Porque si no lo denunciamos, si no lo hablamos, lo que los salvadoreños callamos, sería el nombre de la telenovela. ¿Cómo se va a solucionar un problema si nos quedamos con la boca callada? ¿Cómo, pues? Jamás. Tenemos que hablar. Pero las denuncias hay que hacerlas con el debido respeto. No con ese afán de querer sentir mal al presidente, quererlo sentir culpable de algo que él no tiene la culpa. No. Así nos hacen las cosas. No seamos malinchistas, no seamos mala onda. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y tampoco estoy diciendo que sea responsabilidad o culpa del señor Ortiz o del señor Chamagua. Tampoco estoy diciendo eso. Culpa tal vez no, pero responsabilidad de estar pendiente y averiguar qué está pasando, por qué. ¿Dónde está el... También el alcalde de Sosonate. También el alcalde de Sosonate. Especialmente el Sosonate Centro. ¿Qué onda ahí, pues? Tiene que estar más pendiente, gente. Tenemos que estar más pendientes de estas cosas. Así que... Esa es toda esta queja ciudadana que traigo ahorita. Como repito, espero en Dios llegue a oídos que tengan que llegar porque tienen que investigar. No es posible, no es posible que no hay gambales de gasolina ni siquiera para las... ¿Cómo se llama? Las ambulancias de dicha unidad de salud. Espero en Dios que este problema se resuelva, se llegue al meollo del asunto y que paguen los que tengan que pagar. Si hay fuga de dinero porque hay huevello, hay huevello, huevear, hay robo, hay mano negra, mano peluda, Entonces, si ese es el problema, pues ni modo, que vayan presos, detenidos, las personas que tengan que ir detenidos, no importa si sean o no sean de nuevas ideas. No importa. Porque el presidente lo dejó bien claro que él no va a ser el presidente donde sus funcionarios robaban. Jamás. No quiere ser recordado de esa manera. Y él ya dijo que no importa que sean de nuevas ideas. El castigo por huevearse el dinero ajeno del salvadoreño porque allá en el cantón está una persona enferma y hay que ir a traer rápidamente con una ambulancia. Pero como no hay gasolina, no. Así que el presidente dijo no. El dinero alcanza cuando no se roba. Y yo casi tengo, no sé por qué, piensa mal y acertarás, decían los dichos. No tengo la, no tengo presas, pero tampoco duda. Tengo una gran corazonada que ahí hay, es que miren, como ya el presidente les ha quitado el dinero, el dinero está siendo, se está llevando de la mejor manera posible en El Salvador. Entonces, a los que les gusta el ajeno, a los que les gusta vivir de choto, con lujos, y que no les cuesta dinero, se tienen que inventar de dónde chingados agarran el dinero. Pues se lo están hueveando también hasta en los bares de gasolina. No tengo pruebas. Pero yo más bien pienso que por ahí va la cosa. No es cosa. Yo le digo a la gente en las unidades de salud, no le echen la culpa al presidente. No es culpable de todo mi gente. ¿Ok? Seamos, ¿cómo se llama? Razonables. Y así. Y por aquí la vamos dejando. Ya llegué donde me iba a llegar. Mire, ya me estacionarme a tapar un bañuski, a pegarme un bañuski, y después nos vamos a ir a hacer otros videos, otros vlogsitos. Gracias mi gente y como repito, espero en Dios esta noticia, esto llegue. Y esto está pasando quizás en varios lugares. Lo que pasa es que la gente se calla, no lo dice. ¿Tienen miedo? Algunos, especialmente si son empleados, tienen miedo de perder su trabajo. Así está de mal todavía en algunos lugares en El Salvador. No, eso tiene que parar. También los empleados deberían de tener el derecho, el derecho de poner quejas, de denunciar. Si en su lugar de trabajo hay jefes todavía que les gusta lo ajeno, les gusta robarse lo que no es de ellos, tomárselo, para irselo a gastar allá a las playas de Acajutla, de Sonsonate, para irse a Sampara allá en El Salvador, a la zona rosa, para salir de viajes a otros países con dinero ajeno. No, señores, no es justo. Esto tiene que parar. Tengamos paciencia y espero en Dios, señor Raúl Chamagua y señor Ortiz y el alcalde de Sonsonate, espero en Dios que hagan algo al respecto. Es que yo era alcalde, de verdad se lo digo con todo respeto. Tengo muchas dudas. Y ojalá me callara el hocico el alcalde e hiciera algo bueno. Créamelo, que yo voy a ser el primero en reconocerlo y pedirle perdón si hace algo al respecto y llegan a descubrir por qué se está perdiendo el dinero en mi ciudad, en mi querido Sonsonate. Dios me los bendiga, gente. Ahí estamos, pendientes. Chao.